Nos recibió con sus más de 100 años. En el año 2010 había 13.500 personas con más de 90 años. En el año 2019 habrá más de 21.500 abuelos con más de 90 años. En el 2010 había 300 abuelos con más de 100 años. En el 2019 habrá más de 800 abuelos. Tenemos que trabajar con esta buena noticia. Los vamos a tener mucho más tiempo con nosotros. Los vamos a tener que integrar. Vamos a tener que tener políticas para ellos. Para que junto a Alberto y a todos los otros que están viviendo y disfrutando de estos 100 años, nosotros le podamos rendir homenaje a quienes tanto han trabajado por esta provincia. Para que se sientan útiles, para que se sientan felices, para que se sientan contenidos. De Román no sé cuántos arreglos más. Y 20 hasta de Román, creo más o menos. 30. 30. Un besazo fuerte. Igualmente para mí, ¿eh? Y saludos a todos, Rafael. Se los vamos a dar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!